y hola chicos cómo están gracias a todos son nuevamente a mi canal web de nuevo activo aquí en el canal chicos mis sinceras disculpas en si estuve mucho tiempo fuera estuve vamos a decir bastante el punto es chicos que me he quedado un poquito fuera por problemas de mi teléfono yo vendí mi teléfono recientemente y me pedí unos nuevos lo que pasará que me ha llegado el teléfono y por eso se complica todo si se fijan en la pantalla es un poquito más fina eso es chicos porque he conseguido el iphone x con el que voy a jugar hoy y todos los días hasta que se pueda comprar con otro teléfono nuevo entonces chicos me duró bastante 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 para llegar por eso ahora mismo chico haciendo el vídeo de hoy yo sé que han pasado muchas cosas como el evento de 3 o torna me que está activo ya tiene dos semanas pero hasta ahora es que puedo hacer un vídeo entonces chicos vamos a comenzar diciendo que la interfaz es un poquito más larga ahora mismo en este nuevo teléfono lo que se ha notado de que es más fluido me siento mucho mejor siente mucho más los gráficos y todo eso y me siento sumamente más tranquilo el punto de chicos que le tengo una partida que me hice o sea mi primera partida vamos a decir en el iphone fue una total locura se me atasar se me desconectó y todo del internet fue una total locura pero era que no estaba acostumbrado a jugar un teléfono tan pequeño como este porque el teléfono un poquito pequeño lo que me gusta es que se siente un poquito más fluido el juego yo sí me encanta como chicos todo sigue normal lo único que se ve la pantalla un poquito más larga ahí se ve todo entonces para no alegar de mucho el tema chicos lo voy a dejar con lo que es mi primera partida en el iphone x o sea mi primera partida fue una locura pero esperamos que ustedes se lo disfruten para no hacerle más esponja así que comencemos bueno esto que estamos en una partida que me hice al principio o sea cuando lo logré conectar que decía la copia de seguridad y de verdad que me impresionó bastante porque se siente un poquito más fluido lo que sí se siente es un poquito incómodo porque el teléfono se pone como le explico se pone difícil de utilizar para mí porque es diferente o sea ustedes saben que con el iphone 6s plus era más cómodo porque tenía borde blancos este no tiene borde blanco esto está totalmente sin borde y eso era lo que me hacía un poquito más como le digo como acostumbrado sería un poquito más pequeño y yo pocas veces tenido por teléfonos pequeños en mis manos entonces hace un cambio prácticamente de ese bueno del 6s plus al x es un poquito extremo lo que sí es que que me estoy acostumbrando claro que si una de las partidas más la amiga que grabado fue esta y fue al principio y de verdad es que fue una locura porque estuve ganando y se me desconectó el internet completamente pero fue algo que de verdad que no me esperaba lo que ese chico yo sé que muchos de ustedes me estaban esperando para que hiciera vídeos y todo eso me lo podían porque no había subido un vídeo del evento entre votos una menos cual me sentía un poquito presionado por eso pero no podía subir vídeo porque no tenía como su vídeo ya que había vendido mi teléfono sea mi teléfono lo vendí porque ya me estaba dando problemas incluso para grabar la pantalla todo o sea ustedes se acordaban que no podía conectar mi teléfono a lo que es la capturadora ahí fue que me falló lo que fue el internet y no quiso funcionar más bueno gente aquí volvemos nuevamente a él les comenté que la conexión se me cayó o sea fue una total locura después de ahí el juego me dio varios errores de conexión o sea cuando quiere matar a una persona a veces no podía mientras llamar con pedazo que le daban no lo aceptaba se quedaba un poquito al final era que lo mataba pero son problemitas ya de conexión de los dispositivos bueno los datos móviles mejor dicho porque descargué todos los datos extra del juego o sea cuando lo pones la primera vez lo descargué en todos los datos que fueron bastantes ya con mi internet móvil lo cual de verdad me supongo que quedaron un poquito atropeado cuando comencé a jugar o sea que estaba un poquito atropeado con la cantidad de media que bajé pero el punto de chicos que de verdad fue una experiencia totalmente buena la experiencia como la gente ya que no había jugado nunca algunos puntos de teléfono fue algo bastante increíble y cuando lo tomé la primera vez me lo encontré bastante pequeño porque ustedes saben que yo tenía el alfons 6x el alfons 6s plus perdón y debe dar un poquito grandecito tenía los portes blanco al lado y de verdad estaba más acostumbrado porque tenía como más soltura con ese tipo de teléfono entonces este teléfono no tiene ningún borde o sea que está totalmente sin borde lo cual me complicó a la hora de tomarlo en la mano porque un teléfono que para mí es pequeño de verdad fue algo incómodo pero el punto de chicos que ahora se siente luego mucho más fluido me siento un poquito más como lo jugando se siente incluso en la partida yo creo que vamos a traer mucho más el empleo ahora mismo también los directos que de verdad muchos muchos de ustedes me lo pedían y no podía traerlo porque se acuerdan que mi iphone anterior no se podía conectar a lo que era por el cable a mi capturadora yo que de verdad tenía bastante tiempo queriendo hacer un directo con mis capturadoras porque tengo dos el punto es que ninguna me la aceptaba por el hd mail ni yo estaba totalmente incómodo lo cual chicos trataba incluso de hacer directos con la aplicación del iphone la aplicación que utilizan muchos jugadores para grabar las pantallas en directos en apple y de verdad que no me funcionaba tan bien porque se calentaba y era una locura el punto de chicos que de verdad me siento bastante satisfecho ahora mismo que todo eso con la iphone x y me funcionó bien aparte de que un teléfono reciente vamos a decir se mueve bastante fluido y se siente bastante bien cuando uno se acostumbra por eso estoy jugando bastante y tratando de acostumbrarme lo más pronto posible para traerlo en play chicos porque de verdad me quedo un poquito fuera un tiempito porque quería que fuera una sorpresa pero no sabía que la sorpresa iba a durar tanto tiempo pero nada chicos lo importante que regresamos esperemos que de verdad ustedes apoyen con un buen like un buen comentario que digan de verdad que les pareció y esperar subir buenas partidas de verdad con este evento antes de que se termine y nada chicos esperar de verdad que sí que sean personas nuevas en el canal que apoyen con una suscripción que se suscriban que dejen su buen comentario para saludarlos en los comentarios y de verdad de esperar que sigamos creciendo cada día más porque de verdad muchas personas se suscribieron mientras no estaba cosa que nos sorprendió bastante pero eso es lo que queremos que la comunidad sea creciendo y que todos ustedes se sientan conforme cada día más y ustedes saben que les seguiré trayendo buenos vídeos claro que sí aún mejor es ahora que tenemos algo mucho mejor para traer gameplay y he estado pensando de subir algunos gameplays de diferentes juegos no será ahora pero más adelante lo voy a poner a votación para que ustedes sean lo que decían cuál le gustaría que subiera entonces chicos y nada más que decir esperemos que le ha gustado este vídeo y nos veremos en un próximo vídeo más adelante así que bye bye